La vida se detuvo en seco. Ante la situación actual creada por la crisis del coronavirus en nuestro país y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de nuestra región, acuerda por unanimidad de todos los presidentes que la componen la suspensión de las procesiones de la Semana Santa de Cieza. El sueño de una nueva primavera, según la Semana Santa de Cieza, se rompía en mil pedazos tras la publicación del comunicado oficial por parte de la Junta de las Pasionarias. La vida se paró a los pies de la Dolorosa, el Cristo de la Agonía y el Medinaceli. Fue lo último que vimos en nuestras iglesias. La vida era eso que transcurría de marzo a abril, de abril a marzo. La vida era eso que solo entendíamos cuando, al llegar la primavera, las calles de Cieza comenzaban a oler a incienso. Sonaban vasos rápidos y en los cuatro puntos cardinales sonaban los acordes de la música profesional según Cieza y sus agrupaciones musicales. La vida se detuvo en seco aquel 12 de marzo. Los sueños se rompieron en el silencio de las calles que ya sabían que 2020 sería un año sin la pasión en Cieza. 2020 fue el año en el que nuestro calendario se detuvo en seco. Nuestra vida dejó de tener sentido y nuestras imágenes se quedaron solas durante la Semana Santa Cieza. Se nos heló el alma, las túnicas no salieron de sus armarios, la cera no ardió en nuestras calles y las alforjas de los recuerdos que diría el pregonero no siguieron acumulando momentos para la historia de nuestra vida. Todo se detuvo, pero, pese a todo, el cofrad de Cieza no sigue esperando el momento exacto en el que, de nuevo, el reloj de la larga espera vuelve a tocar la diuda de la noche. De ese día que soñamos todos como si la vida nos fuera en ello, porque, realmente, nuestra vida es la Semana Santa de Cieza. Muy buenas noches a todo el mundo. Hoy es mi clave de ceniza. Es el primer día de una cuaresma muy rara. Una cuaresma que, en la ausencia de los traslados, conciertos y misas de cofradía, nos llama otra vez a acordarnos de que somos Semana Santa y el pueblo de Cieza vive y recuerda su Semana Santa. Soy José María Cámara. Seguramente todos me conocen y el que no, bueno, soy un simple cofrade de la Semana Santa de Cieza, soy hermano de Cristóbal Agonía y los hijos de María y fotógrafo, fotógrafo aficionado y siempre cofrade. Dirán ustedes, ¿qué hace hoy José María Cámara, mi clave de ceniza, a la nueva noche, con un podcast? Pues miren, la verdad es que, si en estos momentos deberíamos estar en la puerta de la Asunción, esperando que suenen los tambores que nos anuncian la llegada de la cuaresma, hoy he querido dar este pistoletazo a un podcast que, de aquí hasta Semana Santa, viene a intentar revivir el sentimiento cofrade y a recordarnos que, pese a todo lo que está pasando fuera, la Semana Santa de Cieza sigue presente, nos está esperando y es el momento de que la recordemos. Llega la cuaresma, un momento de encuentro con nosotros mismos y de recordar que en Cieza la Semana Santa siempre está con nosotros. La verdad es que esta aventura, llevaba tiempo pensándola casi desde la cuaresma anterior, cuando nos confinaron, porque pensé que la Semana Santa de Cieza merecía estar presente un poco más en las redes sociales y yo la verdad es que desde que terminé mi etapa en el guión, llevaba tiempo queriendo hacer un nuevo podcast. Así que, aquí estoy, para todos ustedes, para llevarles a sus casas cuando quieran escucharme en iVoox, en YouTube y, por supuesto, en mis redes sociales. De hecho, a lo largo del programa iré diciéndoselas para que, cuando quieran, puedan escuchar, bueno, este pequeño podcast, que de manera muy humilde, porque sí quiero dejar claro que yo no soy ningún profesional de la comunicación, no soy más que un maestro, pero bueno, que en este contexto quiere ofreceros una nueva alternativa para que, dentro de las posibilidades, dentro de lo que cabe, conozcan un poco más la Semana Santa de Cieza y se enamoren más de ella, si es posible. Perdónenme los fallos, porque como bien he comentado, yo no soy profesional, simplemente vengo a traeros un poco de Semana Santa y a recordaros que el cofrá de Cieza no siempre tiene que acordarse y tiene que esperar el momento exacto para que la Dolorosa salga por la puerta del convento. Va a ser un podcast en el que, de manera muy humilde, como bien intento resaltar, vamos a tener historia, vamos a tener pregones de Semana Santa con sus pregoneros, vamos a tener, por supuesto, música procesional, que sería de la Semana Santa de Cieza sin su música profesional, vamos a tener algunos poemas, vamos a tener entrevistas, es decir, vamos a tener, aparte, sonidos de la Semana Santa de Cieza. ¿Qué sería de nuestra Semana Santa sin esos sonidos que durante el año nos sirven para recordar esos momentos que vimos bajo la túnica o bajo un trono? En definitiva, comienza hoy la convocatoria. Les espero en mis redes sociales, me gustaría leer sus opiniones, me gustaría leer sus recuerdos, sus momentos, me gustaría conocerles, porque, por supuesto, la Semana Santa de Cieza llega a mucha gente, pero ¿a cuánta gente seríamos capaces de cuantificarnos? Pues nada. Espero que en mis redes sociales, que pongo abajo en la descripción, tanto en YouTube como en iVoox, ustedes comenten la Semana Santa de Cieza, porque este podcast nace para eso, nace para recordar la Semana Santa de Cieza. Acabado el oficio religioso y tras recibir los parabienes de los feligreses, conocidos y allegados, a los que ha atendido con su acostumbrada afabilidad, y mientras el sacristán apaga las luminarias y las naves del templo se van despoblando pausadamente, don Juan José entra a la sacristía, encabezando una reducida cognitiva de rostros graves, ajenos por completo a la trascendencia del acontecimiento que acaban de empezar a protagonizar. Será allí, en la vieja y sobre esa cristal iglesia, convertida estas fechas en la habitual sala de reuniones de las hermandades, donde, al cerrarse la puerta, se escribirá una página crucial en la historia de la Semana Santa de Cieza. En la villa de Cieza y San Cristina de la Parroquia, la primera presentación del párroco de Juan José Marco Balegas, para tratar del perforamiento de las procesiones de la localidad, se refieren don Juan José Marco, párroco antedicho, don Mariano Marín Dutaz, gente de Castro, alcalde, don Arturo Quimero, hermano mayor de Soledad, don Antonio Guadalupe, hermano mayor de Jesús, don Antonio Marín Dutaz, hermano mayor de Santísimo, don Pascual Viniera, hermano mayor de la Comunicatoria, don Julián Pérez Cano, en representación de don Juan José Pérez López, hermano mayor de San Juan, don Manuel Mirrago, hermano mayor de la Pébrica, don Diego Martínez Pareja, presidente del Casino, don Pedro Pérez Gómez, en representación de la mesa local, don Manuel Amorós González, en representación del Centro de Funtur Conservadora de la Tierra. Don Juan José Marco hizo uso de la palabra para explicar el objeto de la acción, que no era otro que formar una junta permanente que entendiese y resolviera sobre el mejoramiento y el ordenamiento de las profesiones, de cuantas cosas se relacionan con la gente. Después de deliberar detenidamente sobre el caso, quedó constituida esta junta de la forma siguiente. Presidente don Juan José Marco, vicepresidente don Mariano Berlín Plázquez, secretario don Juan Pérez Cano, vicesecretario de Obrero de Degome, vocales datos, el alcalde, un delegado de la hermandad, otro de la prensa local, otro del Casino, otro de la juventud conservadora, que son en esta ocasión los que firman la presenciada. En este mismo acto y después de procesionarse, todos de su perspectivo cargo, se discutió y se dediculó recosadamente sobre el Estado de las hermandades. En cierta, del abandono y abatía que, como general, el pueblo e entidades locales, lejan a los encargados de organizar y sacar las procesiones. Y se acordó con unanimidad no sacarlas este año en vista de la dificultad y falta de medios para sacarlas decorosamente. Se acordó también poner en vista la solución el conocimiento de todo el pueblo, mediante una circular con alguna intención de cruzar la opinión y con el deseo de que los elementos sanos de fiesta y la forma humana se levanten al ver en peligro de sus tradicionales procesiones, apretándose a aboderar a esta fruta con los medios necesarios y convenientes para que salga con todo el decoro de identidad las emocionadas procesiones. La circular fue redactada por todos los entes del mando y fueron comisionados el presidente y secretario para que procediesen a la inversión y discusión con la mayor verdad. Y no ha habido más que tratarse de la toda la sesión que dando todos los convocados a la nueva reunión del presidente Ángeles. Lo que acabamos de escuchar es la recreación que la Junta de Armadas Pasionarias hizo en 2014 de la lectura del acta fundacional de la Junta de Hermandades. Fue un acto que se desarrolló un domingo por la mañana en el mismo lugar en el que la Semana Santa de Fiesta se hizo realidad. Se hizo realidad a través de una institución que desde el 29 de marzo de 1914 vigila y cuida el correcto desarrollo de nuestras procesiones. Como verán, comenzamos con un poco de historia. Y es que este podcast tiene también un fin divulgativo con el fin de que la gente conozca nuestra Semana Santa y conozca también nuestra historia. Creo que es necesario conocer la historia de nuestra Semana Santa de Fiesta para comprender el presente. Por eso a lo largo de estos seis podcasts van a sucederse una serie de, digamos, historias y de datos que nos llevarán un poco a comprender mejor la realidad de nuestra Semana Santa. Hoy he querido comenzar con la fundación de la Junta de Armadas Pasionarias porque ¿qué sería la Semana Santa de Fiesta sin su Junta de Armadas Pasionarias? Y es que, tras escuchar este audio viene bien contextualizar un poco el contexto. Estamos en 1914 año en el que estallaría la Primera Guerra Mundial con todo lo que supuso para el mundo en general. En España el gobierno estaba formado por Eduardo Adato y en la corona estaba Alfonso XIII teniendo una monarquía constitucional. En ese contexto un poco de prebélico se funda lo que es la actual Junta de Armadas Pasionarias. Si bien, hasta hace poco hubieron discrepancias sobre el año en el que se fundó puesto que primeramente se consideró que la Junta de Armadas Pasionarias se había fundado en 1915. Fue a través de un número de Cotter Segura el número 457 cuando se informaba de que había habido una reunión en la sacristía de la Basílica de Asunción en la que se había dado forma a la Junta de Armadas Pasionarias. Hasta que no se encontró esta documentación como bien decía antes se creyó que la Junta de Armadas Pasionarias se fundó en 1915. En efecto en 1990 se celebró el 75 aniversario de la fundación de la Junta de Armadas Pasionarias fecha errónea. Si bien debemos tener constancia o debemos ser conscientes de la trascendencia que la Junta de Armadas Pasionarias tiene en Cieza y en sus procesiones puesto que es la primera institución que se funda con un fin organizativo de las procesiones de la región de Murcia es decir Cieza es la población que primero crea una Junta de Armadas Pasionarias para regir los destinos de una Semana Santa. Es la segunda de España posiblemente puesto que Zamora se creó en 1897. Si bien es cierto que hubo un antecedente en 1757 cuando la Cofedad de Soledad y Nazareno intentan juntarse como bien vemos el fin de la Junta de Armadas Pasionarias se crea o digamos que la Junta de Armadas Pasionarias se crea con el fin de levantar un poco al pueblo puesto que en un contexto económico desfavorable y de falta de medios cuesta mucho sacar las procesiones. Entonces se crea la Junta de Armadas para intentar levantar al pueblo y que éste sea consciente de la dificultad que las cofrías están pasando. Así además de esto las procesiones sufren una participación inferior una puesta en escena descuidada y una organización digamos puesta en duda. Debemos tener en cuenta que el contexto desfavorable económicamente hablando provoca que por ejemplo la Cofedad de Soledad en 1911 tenga unos ahorros de 168 con 75 pesetas mientras que dos años después en 1913 tiene un ahorro de 1,75 pesetas como vemos el contexto es muy desfavorable para que las cofradías puedan llevar a cabo sus actos o sus procesiones. así en el momento en el momento en el que la Junta se funda la constituyen 5 cofradías con 16 pasos si la comparamos con la actualidad desde que la Junta Armada de Expansión se funda la Semana Santa de Cieza ha crecido considerablemente puesto que en la actualidad la conforman 18 cofradías y 45 pasos. además de esto es importante señalar que desde que la Junta Armada se funda el 29 de marzo de 1914 hasta la actualidad han pasado por ella hasta un total de 12 presidentes así el primer presidente fue don Juan José Marco Banegas y el último y que actualmente ocupa el cargo don Joaquín Diego Gómez Rubio entre Juan José y Joaquín han habido como bien he dicho antes un total de 12 presidentes entre los que nombramos a José Espín Mariano Aroca Antonio Sánchez Manuel Pereira Juan Iniesta un delegado eclesiástico Fulgencio Serra Antonio Galindo José Motos José Salmerón José Gómez Rubio Rafael Salmerón Pinar y como he dicho por último don Joaquín Diego Gómez Rubio esto es todo por esta semana respecto a este pequeño apartado de la historia de la Semana Santa de Cieza no debemos olvidar nunca la importancia que la Junta de Hermandades Pasionarias ha tenido y tiene para el correcto devenir de nuestra Semana Santa continuamos otro de los contenidos que ofrezco en este podcast es bueno darle la oportunidad al igual que ellos me la dan habitualmente de que compañeros de los medios de comunicación puedan expresarse y contarnos un poco sus sentimientos y sus emociones respecto a la Semana Santa de 2020 2021 y lo que esperan de la próxima de la Semana Santa ojalá que sea la de 2022 hoy comenzamos este apartado conociendo a Piedad Quijada Piedad Quijada es conocida por todo el mundo puesto que presenta numerosos actos trabaja en Copecieza Vega Alta fue el año pasado pregonera de Cuaresma es decir es por todo el mundo conocida y por ese motivo he querido que hoy sea la primera persona que escuchemos y que nos cuente un poco pues esos sentimientos o esos pensamientos respecto a tres preguntas muy claras y que antes he comentado cómo vivió Piedad Quijada la Semana Santa de 2020 cómo piensa vivir la Semana Santa de 2021 y qué cree que sentirá cuando vuelva a ponerse la túnica os dejo con la voz totalmente inconfundible de Piedad Quijada 18 sueños 45 imágenes 21 procesiones miles de sueños que en el cielo o en la tierra se ven desbordados cuando la dolorosa abre de par en par las puertas de una nueva Semana Santa una nueva Semana Santa Ciezana Hola José María Cámara muchísimas gracias por invitarme a formar parte de esa forma tan bonita tan especial y tan particular de celebrar junto a ti y a todos tus seguidores y son muchos yo una de ellas en la Semana Santa de 2021 he comenzado este este blog este este audio precisamente con algo que para mí fue muy particular en ese pregón de cuaresma del pasado 2020 yo decía y vuelvo con José María Cámara y te cogía prestada esas maravillosas palabras porque porque aquel 1 de marzo era impensable lo que estaba por venir la verdad es que ni en el peor de nuestros sueños ni en la peor de nuestras pesadillas aquel día que para mí personalmente fue maravilloso una felicidad absolutamente indescriptible fue lo que lo que sentí tras pregonar la cuaresma de nuestro municipio como digo era impensable que 10, 11, 12 días después se decretara el estado de alarma y que nos pasáramos precisamente muchos días confinados y así llegó la semana santa ¿cómo fue para mí la semana santa de 2020? pues después de pregonar la cuaresma totalmente diferente a lo que había imaginado yo y toda la familia nazarena del municipio de Cieza una semana santa agridulce una semana santa que viví desde la fe desde el sentimiento reconozco que lloré mucho especialmente cuando se nos convocaba ¿no? y salíamos a los balcones a escuchar la música las marchas profesionales de los días grandes de nuestra semana de pasión aún se ponen los pelos de punta cuando recuerdo aquellos aquellos anocheceres ¿no? en el silencio de la noche ciezana y sonaban las marchas profesionales de la semana santa impresionante silencio frío y ahí estaba el corazón nazareno asomado a los balcones a los corazones ciezanos ¿cómo espero que sea esta semana santa de 2021? pues como tú y como todas las personas que ahora nos están escuchando a la fecha de esta grabación todavía no se ha anulado oficialmente la semana santa pero creo que no estoy muy optimista y creo que este año tampoco vamos a tener desfiles procesionales la vamos a vivir también desde la fe desde la tranquilidad imagino que desde casa y si finalmente pues hay alguna sorpresa de última hora seré la primera en compartirla por las redes sociales en hacer directo y estaremos ahí colaborando como siempre hemos hecho cuando se nos ha llamado desde la junta de hermandades pasionarias de Cieza y lo que estoy y de lo que estoy completamente segura es de lo que voy a sentir cuando de nuevo me ponga una túnica se van a saltar las lágrimas por los ojos se me va a llenar otra vez otra vez el corazón de muchísima fuerza voy a coger voy a agarrar fuerte ese libreto para ir a los ensayos del auto del prendimiento voy a estar muy pendiente de todas las noticias de todas las novedades y colaboraré como siempre he hecho con el corazón en la mano con todo lo que sea Semana Santa de Cieza y le seguiré gritando al mundo junto a ti y junto a toda la gran familia nazarena de nuestro municipio que sí que a pesar de los pesares a pesar de pandemias a pesar de nuevas cepas que a pesar de los pesares le vamos a seguir gritando al mundo sí, Chema que a Cieza por su Semana Santa un millón de gracias amigo muchísimas gracias peda quijada por estas bonitas declaraciones que nos ponen a todos la piel de gallina la verdad la verdad es que tras este estas palabras tan emocionantes estos recuerdos vamos a hacer una pequeña parada pero una pequeña parada que aseguro que os va a gustar porque ¿qué sería de la Semana Santa de Cieza sin la música procesional? y bueno como bien hacía en el guión aquí también vamos a tener minutos musicales en esta ocasión comenzamos con una marcha del Maestro León una marcha que fue compuesta a finales del siglo XIX y que está dedicada a la cofreía de San Juan no es su famoso paso doble pero sí que es la marcha número 2 de San Juan del Maestro León compuesta en el siglo XIX y dedicada a la cofreía de San Juan que la disfruten con la cofreía de San Juan de San Juan de San Juan Gracias por ver el video. 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 Bueno, ¿qué tal? Son casi las nueve y media de la noche de este miércoles de ceniza tan extraño y tan atípico. Bueno, como todo este año de 2021, que llevamos poco, pero vaya inicio llevamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran después de esta primera media hora de la convocatoria? Este podcast, este podcast, que como bien he comentado al principio, nace para ustedes, para conocer la Semana Santa de Cieza mejor en una cuaresma difícil y extraña a partes iguales. Qué maravilla de composiciones tenemos en Cieza y qué gran trabajo hizo el maestro León como antecedente al maestro Gómez Villa. En este podcast, la verdad es que también quiero darle hueco a los pregones, porque cuántos buenos pregones se han realizado en la Semana Santa de Cieza y, sin embargo, caen en el olvido. No, porque salvo la publicación que la Junta de Armas de Pasionarias hizo en 2005 con una pequeña selección de pregones, es muy difícil volver a escucharlos o volver a leerlos. Por eso, en este podcast vamos a traer algunos pregones que personalmente he seleccionado y que cuento con la colaboración, en algunos casos, de los pregoneros o en otras, de personas cercanas a los pregoneros. Hoy nos trasladamos hasta la cuaresma de 1989. Nos situamos en el convento San Joaquín y en el altar está don Carlos Valcárcel Maboro. Gracias a la colaboración de su hijo, Carlos Valcárcel, hoy vamos a recordar un pequeño fragmento de ese maravilloso pregón que escribió una persona tan culta y que ha supuesto tanto para la región de Murcia como es don Carlos. Les dejo con el pregón de la Semana Santa de Cieza de 1989 a cargo de don Carlos Valcárcel Maboro. A partir pues de hoy, la Semana Santa está en la calle, en el aire perfumado de azares, de rosas y de nardos, en la luz dorada de la primadera por explosión, en el murmullo de la acequia, en el cantar de las hogas rumorosas del río no lejano, en la caña que reverdece, en el árbol que se puebla de hojas nuevas, en la rama que se viste de florecillas que luego serán sabroso fruto, en la presencia de la gentil mariposa, en el mañanero piar de las aves del cielo, en fin, en la propia actividad nerviosa y agitada de los nazarenos de Cieza. ¡Qué maravillosas palabras de don Carlos Valcárcel, verdad! Y qué buen trabajo ha hecho su hijo locutando este pequeño fragmento del pregón de la Semana Santa de 1989. Seguimos haciendo este podcast y seguimos, o bueno, sigo trayéndoos a personas que de alguna forma hacen Semana Santa de Cieza. Otra nueva sección que este podcast incorpora es un pequeño rincón de poesía, y es que Mari Carmen Marín es de esas voces que, con simplemente escucharlas, uno escucha la Semana Santa de Cieza. Su voz es inconfundible cada vez que, en lo alto de la basila Asunción, se alza para emocionarnos con sus versos dedicados al Santo Cristo el Consuelo. Así que, todas las semanas vamos a tenerla a ella aquí, para que nos recite un poema que ella personalmente ha elegido, y a la que quiero dar las gracias por su colaboración en este humilde podcast. Os dejo con Mari Carmen. Después de Mari Carmen, iremos al prendimiento. Esa noche tan especial para los ciezanos. Lleva despacio a Jesús, que va muerto por amor, sobre el árbol de la cruz. Que no lo roce ni el aire, que se mece por las ramas, porque puede dilatarse el manantial de sus llagas. Ni la ráfaga de luz con su tacto de azahar, ni el suspiro del naranjo cuando vayas a llamar. Ni el claver en la ventana, ni el geranio del balcón, ni el cuchillo de la noche, ni el reflejo del farol. Ni la música siquiera de la saeta que canta, ni el padre nuestro que vibra en la sedienta garganta. Ni el mercurio del lucero, ni el azogue de la estrella, ni el retrepicar tan siquiera del pisar del nazareno. Que no rocen a Jesús, ni el hálito del candor, ni el pétalo de la brisa, que va muerto por amor. Puedes seguirme en iVoox, Apple Podcast y Spotify como La Convocatoria de Cieza, en Twitter, arroba Josemaria Cámara, en Facebook, Josemaria Cámara, en Instagram, Cámara Salmerón, y por último, en mi página web, www.camarasalmerón.com. ¡Sígueme! ¡Qué voz! ¿Verdad? ¡Qué voz! ¡Qué sentimiento cuando Mari Carmen habla! Es, a veces, necesario escuchar para recordar. Por eso, en este podcast no podrían faltar los sonidos de nuestra Semana Santa de Cieza. Y hoy quiero comenzar con un sonido, bueno, mejor un diálogo, digamos, reconocido por todos, y que cuando se alza, cuando suena en la Plaza Mayor, hace que el Ciezano se emocione y contenga la respiración. Hoy os traigo el diálogo entre el capitán del Tercio Romano y el cura de la Basílica de Asunción. Bueno, hoy os traigo esa parte tan importante del prendimiento y de la Semana Santa de Cieza. ¿A quién buscáis? ¡A Jesús San Mazareno! ¡Ya os he dicho que soy yo! ¿Para qué lo queréis? ¡Para prenderlo! ¡Aquí me tenéis! ¡Haced de mí lo que queráis! ¡Aquí me tenéis! Bueno, este primer podcast de la convocatoria está tocando a su fin. Son las 10 menos 20 de este miércoles de ceniza tan extraño, en el que no se escuchan los tambores redoblar por las calles de Cieza, pero, que sin embargo, pues bueno, aquí estoy para, como bien decía al principio de este podcast, recordarles un poco la Semana Santa de Cieza. Esa semana que nos sirve para vivir durante el año y que nos levanta tantas emociones y tantos sentimientos. Me despido de todos ustedes agradeciéndoles que escuchen este podcast y que, bueno, pues recuerden la Semana Santa de Cieza y si yo colaboro o les ayudo con este humilde podcast, ese objetivo estará perfectamente cubierto. El miércoles que viene les espero de nuevo con el segundo capítulo de este podcast, en el que hablaremos de la Declaración de Interés Turístico Regional. ¡Qué lejos queda, eh! Tendremos a Alejo Lucas, tendremos música de Rubén Jordán, tendremos un pregón muy dormi. Ahí, ahí lo dejo. Tendremos entrevista, la primera entrevista de este podcast. Y bueno, y muchas más cosas. Les espero el miércoles que viene. Nos vemos. Que tengan buena semana y muchas gracias por participar y ser parte de la Semana Santa de Cieza. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!